¡Eh! 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 ¡Puena que gusta! ¡Eh! 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 E! ¡Eh! E! ¡Eh! E! ¡Eh! E! ¿Ya estas cansados? Bueno, seguramente va a pasar a la luz. Bueno, tienes que dejar el marquero para ir a sacarlo de ti. ¿Cómo es el cómrido esta? La siguiente canción Está dedicada al pico La siguiente canción Vamos a hablar Está dedicada al pico Pico, pico Pico Si yo fuera pico Si yo fuera pico No trabajaría nunca más Si yo fuera pico, pichurro Pobre la huevo Pero debole Había que hacer una regresión Ya que nos estamos tocando el chavo Repite después de mí Público, inteligente Quiero ser tu manager A ver tú Quiero ser tu manager Creo que le podés salir mejor, ¿no? Quiero ser tu manager Y salir en televisión Quiero ser tu manager Y ser parte de toda esta destrucción Quiero ser tu manager Y... ¡Vamos! 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 Yo te di, mamá yo te vi bien en ti, yo te di, yo te vi lo mejor de ti. Pagaré cirugías que quieras tener, para que salgas el ritmo, 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 para que salgas el ritmo. Quiero ser tu manager, quiero ser tu manager, quiero ser tu manager, y sabrines de visión, quiero ser tu manager, y ser parte de toda la destrucción. Pagaré cirugías que quieras tener, para que salgas el ritmo. Pagaré cirugías que quieras tener, Piché, querido Loco, con tu mano, para que salgas el ritmo. Pagaré cirugías que quieras tener, Piché, querido Loco, con tu mano, para que salgas el ritmo. Pagaré cirugías que quieras tener, Piché, querido Loco, con tu mano, para que salgas el ritmo. Pagaré cirugías que quieras tener, Piché, querido Loco, con tu mano, para que salgas el ritmo. ¡Viva el mando! 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 ¡No me jodan! 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 ¡Ah, pequeños! ¡Está contenta de acá! En serio... A toda la gente que tiene que viajar a lugares diferentes pero no sean mejores oportunidades a los extranjeros y los turistas que vienen afuera que son acopiñados por los mismos abuelonados que hay en todos lados Los bares se ven chistes, mi hermano sobrealimentaron a los banqueros jugadores que plantan vivas ya que suben eso es lo bueno que meta la frontera a nosotros no nos conviene eso así que, atención Yo no me jodan! 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 ¿Están listos? A la vuelta de tres a saltar por los animales y a juntar a la de ti vamos a llegar con el círculo de de uno, dos, uno ¡Vamos! Yo no me jodan! 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 Que pedazo de público cabrón Un abrazo a la tienda